Bonito se ve Ahora falta un pedacito Si, hay 40kg y el agua de agua está ahí 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 no es tan grande no es tan grande no es tan grande ¿y ya la han hecho esta maravilla? todo no lo llenaba ¿recuerdas cuando tus amigos movían un árbol para mojarte? algo parecido y 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